Siete de la mañana con 37 minutos, un momento de salir una vez más de estudios. Claro que sí, Luisa, porque estamos ya en contacto con nuestro compañero Jorge Salazar, que nos tiene el reporte importante hasta ahora. Jorge, buenos días, contigo. ¿Qué tal? Saludos y bendiciones para todos. Continúo en la vía a Daule, kilómetro 11, en el ingreso del mercado de Víveres Montebello y también de la terminal de la metrovía Bastión Popular Noroeste de Guayaquil en respuesta a la ciudadanía que está denunciando, se está quejando, de un insoportable congestionamiento vehicular en este sitio. Y punto número uno, queremos recordarle que esto se da por trabajos que realiza Interagua para mejorar la calidad del líquido vital a quienes habitan en esta zona. Pero muchos están solicitando que, bueno, ya se está trabajando, se rompió el pavimento, se están tomando varios carriles de este acceso, pues al menos que envíen a un agente de la Agencia de Tránsito y Movilidad para que pueda agilizar la circulación de los carros y no se formen estos incómodos trancones que se dan especialmente en horas pico. Y por otro lado, también, los oportunistas delincuentes, los delincuentes oportunistas, vamos a decirlo al revés, quienes aprovechándose que los vehículos no pueden avanzar y hay quienes no tienen acondicionador de aire en sus vehículos, están robándoles las pertenencias a los conductores y pasajeros. Los delincuentes están viniendo a este lugar para robar, aprovechando el congestionamiento y aquí es importante el llamado a la Policía Nacional para que destine a uno o dos uniformados a pie o en moto y evitar el cometimiento de delitos. Esto ocurre debajo de dos falsos vehiculares elevados, dos puentes, decimos más rápido para que la gente entienda, debajo de dos puentes que atraviesan el kilómetro 11 de la vía Adaule, una especie de viaducto por acá, donde se ingresa a Montebello y hacia el otro lado los diferentes bloques de bastión popular. Es entonces lo que reportamos en este lugar, Interagua está realizando trabajos, Alberto, termino con esto, están colocando varias tuberías y no cualquier tubería, tuberías matriz o madre le dicen, para mejorar el suministro de agua potal. Así que un poco de paciencia, pero también a las autoridades, aquí hace falta agentes de la ATM que son de tránsito y uniformados de la Policía Nacional y paliar en cierta manera este caos que se está viviendo en este sitio de Guayaquil. Me despido, buenos días, más adelante con más información. Muchas gracias Jorge por tu completo reporte a esta hora de la mañana. Ahora quiero contarles que clientes de un gimnasio fueron asaltados con armas de fuego, esto en el sector de Tumbaco, en Quito. Los delincuentes se llevaron las pertenencias personales de las víctimas, además de tres vehículos. Pancho fue uno de los testigos directos del violento asalto. Relató que tres sujetos armados ingresaron al gimnasio y obligaron a los clientes a botarse al piso mientras les despojaban de los artículos de valor. Las agresiones verbales eran lo único que escuchaban. No eran primeristas en el asunto, no se notaba nerviosismo entre los ladrones para apuntar un arma. Yo pude identificar las armas, son las armas blog. Pero no fue todo lo que se llevaron. Escogieron tres vehículos de los deportistas. A los dueños con pistola en mano les obligaron a entregar las llaves y claves. No solo llegaron por celulares, cadenas, billeteras y maletas, sino tenían entre los planes llevarse autos que seguramente con anterioridad seleccionaron. En total serían más de seis los delincuentes. De los cuales pidieron a carta, a lo que ellos necesitaban. Y posteriormente amenazaron con que dejaban una bomba y que eran de una cierta banda. Decían que eran de los choneros. El espectacular robo digno del guión de una película de acción delictiva pasó en el barrio Cochabamba de la parroquia de Puembo. El atraco se registró horas antes que se instalen cámaras de seguridad. Todo quedó grabado, solo en la memoria de los afectados. Estuve yo en contacto con el ECU 911. No tuvimos respuesta, no le cerraron el paso, no le siguieron los rastros. Unos cuantos kilómetros más allá, el mismo día, dos horas antes, una camioneta 4x4 doble cabina color plata fue robada. Un video reveló como varios sujetos caminaban en la madrugada y luego de algunos minutos aparecieron empujando el vehículo. Tras lograr encenderlo, se subieron y desaparecieron. Como les decía, esta es la ruta viva, siempre se presta a que pasen los vehículos, a los traseuntes, a los deportistas que están haciendo ejercicio, les van desvalijando. Unos roban aprovechando que todos descansan, otros usando armas de fuego. En fin, la ola delictiva, como que está ahogando a los buenos, en que informó Iván Casamenú. Y pocas personas acudieron a solicitar un turno en la Embajada de México para una visa de turista durante el último día en que se priorizaron a quienes compraron sus boletos de viaje hasta el 30 de septiembre. Veamos la nota a continuación. Los representantes de la Embajada de México esperaban una gran concurrencia tras el anuncio de prolongar por un día más la entrega de turnos presenciales para tramitar una visa y luego de verificar la cantidad de personas que dormían en los exteriores del sitio durante días pasados. Sin embargo, el panorama fue muy distinto. Pese a ello, existieron ciudadanos que madrugaron. Nosotros ya compramos los boletos porque vamos a un viaje para Cancún y todo eso y ahorita estamos aquí apretados tratando de sacar esto porque última hora nos cambian los planes que necesitan visa. Pues los que compraron el pasaje, en este caso mi hija, para irse de paseo de vacaciones a México, no sabíamos que había visa, entonces se compró el pasaje tranquilamente. La atención como fue anunciada se efectuó de 9 a 9 y media de la mañana, priorizando a las personas con un boleto aéreo hasta el 30 de septiembre. Pero hubo quienes prefirieron acudir a la embajada por información clara. La página no sirve, no deja sacar citas. Por eso entonces es mejor venir y ver. Sí, de hecho en las noticias me enteré que la gente está viniendo porque la página realmente no sirve. En tanto, las citas para solicitar la visa se desarrollaron con normalidad. Muchos de los que aguardaron por horas durante la semana pasada para conseguir un turno, llegaron expectantes para conocer si podrán o no viajar. Nosotros compramos en julio, en el mes de julio compramos el paquete completo en la agencia. Entonces justo el día que entra en vigencia esta cuestión de la accesibilidad de la visa, tenemos nosotros los pasajeros el 4 de septiembre. Desde el 1 de septiembre se retomará la entrega de turnos para las entrevistas que serán a partir de octubre. La solicitud de turnos solo se podrá realizar de forma digital a través de la página web de la Embajada de México. La obligación de contar con el permiso entrará en vigencia desde el 4 de septiembre, informó Sofía Vintimilla. Este domingo 5 de septiembre se llevará a cabo una feria donde más de 20 asociaciones de agricultores venderán sus productos directamente al consumidor con precios asequibles, evitando así a los intermediarios. El evento se desarrollará en la explanada del Estadio Monumental Celeste Dueñas. Tenemos más junto a ella. Veamos. Con la finalidad de acercar el campo a la ciudad, el Ministerio de Agricultura junto a la gobernación de Guayas llevarán a cabo una feria en donde la ciudadanía podrá comprar arroz directamente a los agricultores sin intermediarios. Esto se llevará a cabo en la explanada del Estadio Monumental el domingo 5 de septiembre desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. 26 centavos la libra de arroz corriente y 30 centavos la libra de arroz floro a un precio que ni siquiera los comerciantes lo pueden conseguir porque es el señor agricultor que viene con su camioneta a venderle al pueblo del Ecuador. Eso se lo está impulsando porque es una exigencia del sector agrícola. Más de 20 asociaciones, queridos amigos, serán parte de estas ferias. En este plan piloto no solo habrá arroz, también se comercializarán frutas y verduras. Vamos a realizar en la ciudad de Guayaquil, a lo mejor en unos 15 días más, ya en cuatro sectores de la ciudad, al norte, al sur, al este y al oeste, este tipo de ferias. Al momento que nuestros productos lleguen de esta forma, va a reducir la canasta básica. Además habrán presentaciones artísticas para que la jornada sea más amena. Todos invitados a que puedan consumir nuestros productos desde el campo a la ciudad. Informó Celeste Dueñas.